bienvenidos a platicando con el podcast comenzamos bienvenidos a un episodio más de platicando con el podcast el día de hoy en la presencia en el estudio de los de chihuahua necesito muchachos primero que nada bienvenidos cómo están bien 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 contento estar aquí muy bien muy bien muchas gracias por la invitación al contrario gracias a ustedes por dejarse caer por acá el día de hoy luisa fernanda quintana cómo te encuentras el día de hoy muy bien lista para cotorrear eso me parece más que excelente yo todo bien todo al 100 aquí estoy con con su novio yo vi inmediatamente como los pelitos de la mano mira se le enchinaron no sé vale creo que creo que voy a voy a empezar a exigir una cuota de cómo lo podemos llamar tapate ismo o sea por gente de tapatía de guadalajara porque últimamente puro chihuahua puro chihuahua a chica yo no cuento que es que pero tú eres de guanajuato la capital del mundo perdón pero todo mundo sabe que la capital del mundo no tenemos la culpa que está en chihuahua barran a poco existe en el mapa no tenemos la culpa que chihuahua haya talento de chihuahua de qué parte de chihuahua es la tierra de dios del merito chihuahua desde desde allá se conoce a los tres o se venían a conocer acá no no nos conocíamos allá nos conocimos aquí sí hace seis siete años más o menos seis siete años apenas los de chihuahua tienen más o menos seis siete años es que tenían más el proyecto los de chihuahua tiene menos pero no tenemos de conocernos de tocar junto más o menos y qué y quién y quién y quién fue quién fue el que llegó este primero a decir quieres tocar conmigo con la mano así 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 como que ya sabemos es que mira nos conocimos porque tenemos un amigo en común tenemos un amigo en común de besos y pasión una noche loca o sea que o sea que qué onda ahí ya sabemos güey no me lo intimides con celos ahorita tranquilo al ratito te toca es que veras de lo más chido que mira él sí se pone todo chibiadote era a mí se puede que es otra cosa ay alex no sabe ni qué auxilio cámbiame de silla auxilio alex qué pasó entonces qué pasó cómo se conoce hace siete años teníamos un amigo en común que una vez me dijo creo que tú lo contactas es que íbamos a tocar una fiesta privada y faltó un bajista yo también tocó el bajo y luego ya él nos dijo quiere sacar un jale con un amigo para que toques el bajo y en esa fiesta nos presentó me presentó a alex ok y este ya como a las dos tres semanas por ciertas circunstancias ya este como que nos ese amigo en común tenemos también un proyecto que se iba a hacer pero ya nos separamos y hicimos alex tú traías un proyecto ya alex aguilar y las águilas de chihuahua así se llamaba y él me invitó se enamoró de mí y me yo te quiero conmigo a mí este grupo me encantó como tocas ese bajo el chavo que toca conmigo requinto antes me dijo bonita no 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 fue nuestro tubero me dijo yo conozco un vato y se trajo este viejo no yo soy de chihuahua no pues yo también nos dimos un beso y toda historia pero falta uno no falta el camino este es más vergonzoso entonces ya el proyecto como tal ya ya los de chihuahua llevan cuánto tres años tres años ahora en enero cumplimos tres años por alica pues el aniversario que no viste cómo se vieron así ya claro sí cómo le hizo a bien acá tres tres años no sé si si a lo mejor lo tengan presente o no a lo mejor en el momento en que se conocen no en los que se invitan a chambear pero hay otros momentos destacados en estos otros dos momentos destacados en estos este tres años que dijeron es que cuando pasó esto fue chingón porque de ahí se generó esto y de ahí pasó esto otro claro pues yo pienso que uno de los momentos fue cuando dimos el salto de la la izquierda obviamente ok con azteca que nos llevaron un evento y ya con mucha más gente ya habíamos tocado en en lugares así pero no con tanta gente como más locales pues más de fiesta privada y todo eso si no se había tocado abrir uno que otro ventito pero no no tan grande no no al nivel no la exposición o exhibición que recibieron una vez que formaron parte de azteca cuando nos habló azteca o sea ese fue un momento destacadote cuando ya es un momento claro sí 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 eso ya no se paró de pues de si fue un después exactamente órale qué chingón y hay algún otro que identifiquen después de eso algún sencillo alguna presenta perdón alguna presentación que tuvieron en algún lugar que dijeron wey esta presentación nos dio un pum bien cabrón pues yo creo la gira con grupo firme no wey a cabrón no 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 mames si sigue un fin de semana con un grupo firme quiénes son quiénes son esos y la chingón no los ubico en donde cómo cómo fue esa esa invitación o esa este colaboración con firme bueno no fue colaboración pues fue por medio de la disquera ellos nos consideran de music o de azteca de azteca sí 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 estuvimos dos fechas con ellos en taylor y en hasting aunque sí hace cuánto que fue esto pues creo que fue la primera gira no la primera gira que tenían ellos aquí en eeuu sí fue los eventos de ellos de ocho mil cinco mil gente claro 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 así desde tempranito ellos ya tenían gente algo impresionante y cómo lo recibía la gente o sea porque bueno cierreño o sea si es un público muy cautivo y que disfruta mucho su música pisteando bailando chingón pero pero si es como que un poquito muy diferente al desmadre sobre todo un artista como firme cómo cómo lo recibía la gente al momento de subir al escenario es que fíjate que a pesar de que nosotros somos cierreños o campirano como lo quieras llamar somos un grupo muy muy alterado ahora de corrido y todo eso y pues eso conecta bien fácil con la gente o sea cuando la gente está pisteando o quiere pasarla bien no somos un grupo pues tan como se puede decir pasivo claro claro un grupo muy en el escenario explotan muy arremangado pues tratamos de escoger las que le guste la gente órale cabrón ha sido cómo cómo ha sido ese proceso de a lo mejor tener algunos covers y empezar ya a meter sus rolillas cabrón cómo 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 han visto la reacción de la gente les avisan esta canción es de nosotros ahí les va cabrón sí 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 de hecho ya en muchas partes nos piden canciones de nosotros que pues eso es algo muy chingón que te pidan tus propias canciones hemos tenemos como dos o tres que nos piden seguido tratamos de tocar tratamos de tocar este los temas también verdad pero pues muchas veces también le damos espacio para porque pues no los conoce la gente y todo pero si siempre tratamos de estar metiendo nuestros temas y si no los tiempos que mejor cómo 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 se sintió la primera vez que estaban tocando su tema y la gente lo estaba cantando porque a lo mejor se los piden pero que que escuchan a la gente la canten es otra cosa sí o fíjate que no tanto no hemos llegado así que la cante así a pulmón abierto pero si a veces estamos tocándola y y miramos gente que la está que la está cantando órale se siente chingón se siente chido ahora la primera vez que se escucharon en radio que que sintieron o que les comentaron sus familias sobre eso no pues olvídate viejo les avisaron que ya estaba escuchándose la canción de la radio o ustedes iban manejando de repente ah cabrón hoy o yo cómo fue la reacción cuando supieron que estaba íbamos veníamos de un trabajo este de una tocada a mí me avisó Humberto este que me dijo ahí está sonando la canción y a varios amigos me empezaron a te quitar historias y todo eso y nada pues olvídate salen salen amigos de en qué mercado fue aquí en dallas sí sí creo que sí que chingón cabrón ahora le digo no pues mira pero bueno a mí me ha tocado escucharlos en 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 denver fue creo que en todos estados unidos no me equivoco parte de méxico colorado ciudad juarez todo eso lo ponen en la radio andan andan en ya varios mercados en ahora ahorita como lo platican posición bien chingón y parece un cuento de hadas no pero yo sé que tres años aún a pesar de que se oye poco pues debe de tener momentos muy difíciles en estos tres años ya me dijeron dos momentos bien chingones que a lo mejor los han impulsado mucho en su carrera pero cuál ha sido el reto más cabrón que en estos tres años han tenido que sobreponerse para 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 seguir adelante pues no pues qué será flaco pues el sacrificio de andar fuera todo el tiempo viejo de de no tener tiempo para uno mismo estado trabajando que no es queja pero claro al final es lo que andan buscando pues pero pero si es pesado la la gira lo platicamos ahorita este sus sábados y domingos son sus martes y miércoles y para la familia igual si no entiendes así claro no se pierde de muchas cosas de este negocio de todos y pierde cumpleaños de 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 familiares de los personales también te toca a veces andar de viaje simón celebrando tu cumpleaños fuera cuando cuando escucho situaciones así con 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 artistas este no puedo evitar este pensar en en la maquinaria norteña y es que este platicando con con kid y con los hermanos nieto estos cabrones hablan de de que llegará un momento en el que se puedan dar el lujo de hacer presentaciones bien específicas y de decir no le vamos a estar chingando las tres cuatro semanas del de del mes sino que van a ser así específicas contadas es que chingonas y lo demás ahora sí disfrutarlo y le andaban en el momento que platicé con ellos le andan a decir no güey o sea así al ritmo de trabajo que traemos ahorita unos ocho años más y ya es 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 una posibilidad de o a lo mejor todavía no lo no lo visualizan dicen no pues eso nunca llegará a lo mejor llegará pero un chingo de años no sé cabrón o sea como que hay un momento de decir estaría chingón de repente tener esa soltura pues imagínate que es una bendición o primero que llegue esa bendición imagínate a nosotros todos nos llega a la mejor si llega ya pensaríamos así pero que que fregón que llegara como no dios quiera con quién les gustaría colaborar alguien que o en quién se inspiran que dicen ustedes con él quiero algún día hacer una canción o por el estilo su colaboración soñada sí una colaboración soñada personal de cada uno o sea pues obviamente tienen a lo mejor un pensamiento diferente yo soy corridero de corazón me gustan los tucanes aquí se puede decir maldiciones de madre este me gusta los tucanes me gusta ahora los chavos estos de grupo arriesgado es un perro como no como no a mí me gustaría hacer una colaboración de ese tipo y por ejemplo con los tucanes te gustaría hacer una canción inédita o te gustaría hacer un cover de ellos no no una inédita una inédita es se va a quemar la bala pues que se queme bien y tú pues qué te diré pues también igual yo pienso que los mismos firme los dos carnales juan gabriel pero pues ya está muerto déjame voy a revivirlo con la huija y la chingada no dice que está vivo no dice que está vivo encuéntramelo por favor me voy a poner a hacer ese trabajo porque flaco quiere un dato con juan gabriel déjame juan sebastián de una vez si quieres ah sí está muerto vicente está vivo es es ahorita que decías de que una canción inédita con los tucanes porque si se va a quemar el cartucho mejor que sea acá chingón afirma este pero no es como que mucho riesgo una canción inédita o sea y lo digo por por los ejemplos que hemos visto a lo mejor con firme cabrón que han hecho que iniciaron con su pedo los covers y les pegó muy cabrón y a lo mejor ya ya de ahí como que ya se sintieron con más confianza decir vamos ahora a hacer algo inédito pero pero y lo pregunto desde el punto de vista a lo mejor que también me lo me lo puede decir johnny no necesariamente en exclusiva de los chiguas pero como artista que que tan seguro te sientes de tomar un riesgo de decir una canción inédita a ver si pega cabrón pues no no lo veo así lo veo como que ellos son unos torones machín y ustedes también lo son sí y que yo el día de mañana que ya esté grande que ya esté viejo decir yo grabé esta canción inédita con él y no un cover a huevo a huevo a huevo yo lo veo de esa manera cámara como una cuestión más de orgullo personal pero déjame decirte que también de las dos maneras es un volado porque cuántos grupos no han grabado covers igual no ha pasado nada claro claro o sea es lo mismo va a ser el mismo volado que te lo avientes inédita a cover si va a pegar va a pegar me explico por qué es que también depende de la canción también depende de la canción si es una buena pues aunque sea inédita si es una muy buena rola yo escuché algo ya hace tiempo me dijo un camarada lo que va a pegar va a pegar y nadie lo va a parar viejo a huevo así colega grabado de lo peor que lo haya grabado el vídeo más feo más culero lo que va a pegar va a pegar y lo que no va a jalar pues no va a jalar ahí está ejemplo el tigrillo palma a todo todo lo que pegó de él fue grabado en vivo en conciertos que los audios al año los escuchas y no se dices el audio sí o sea lo es literalmente en el valle hoy es el grito de la gente de la doña que está pidiendo una cerveza la escuchas ahí y pegó ahora si lo hubieras grabado en estudio no creo que ha tenido la misma reacción como cuando lo que dice alex y cuando va a pegar va a pegar yo tú escuchas a los salteños y si escuchas grabaciones de alguien que quiera hacer ese estilo y lo escuchas en grabación de estudio no se oye bien no no si se oye bien pero no se oye con el feeling pues que que es en vivo a huevo lo alteñado es en vivo eso es grabarlo en vivo machín y creo que hay una cierta mística en en no sé si a lo mejor se da también con la música cierreña o campirana pero pero que sucede con la música de banda y escuchaba un día platicar a pepe garza con el flaco este y decían es que tú sabes pepe que la música de banda tiene que sonar un poquito rasposa tiene que sonar un poquito este a lo mejor a lo mejor no no va a estar bien afinado el el instrumento pero pero tiene ese algo que tiene esa potencia que a la gente puta madre le encanta cabrón jorge medina alguna vez me me platicaba también el cabrón me decía wey es que pulanita canción la grabamos la grabamos pedos todos los de la banda wey y fue un putazo y la chingada entonces como que hay un hay un hay un factor de de error humano ahí en las tiene que ir exacto sí sí hay 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 algo así en la música campirana cierreña que dices wey o sea el no sé el este el bajo sexto tiene que sonar así o a lo mejor este la tuba tiene que sonar más acá tiene también su sonido sí claro 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 o sea ahorita con la tecnología tú puedes generar toda una computadora yo puedes generar una canción de banda con una computadora pero si la pones al lado de una que se grabó a viento viejo no le hace nada ahí está el claro ejemplo claro ejemplo digo y con todo el respeto escucha los discos nuevos de la recodo que ya tienen un montón de plugins en cada instrumento escucha cómo se escucha ya computarizada la banda y escucha los discos de hace cinco años atrás del recodo y vas a escuchar la diferencia cinco años no es tanto y cinco años no es que estamos evolucionando bien rápido no no recodo recodo de que te puedo decir de cuando estaba mimoso para acá todo el sonido del recodo en estudio cambió pero como no tienes ni idea ponte nada más toda la gente también que se ponga a escuchar para que vean y fue muy notorio también en su momento porque inclusive creo que por esa época si mal no recuerdo este fue cuando también se acercó el recodo a que los produjera el esposo de gloria stefan sí y emilio stefan y ahí fue donde creo que inclusive modificaron un poquito su vestimenta se pusieron los peinados un poquito más estilizados del pedo y la gente así como que no lo seca como se dice se modernizaron pues no exacto se quisieron modernizar lo que dice alex ya le quitas el feeling a todo ese a todo el sentimiento de lo raspocito de lo de lo de lo de lo yo 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 mismo he grabado canciones que yo en grabación yo le estoy metiendo mi feeling con la voz digo hasta mi perro y la chingada y me llega la canción y hasta la chingada y tu autotune y le digo el bato es que anda pues quita la autotune no es que estás desafinado en esta parte le digo no hay pedo así déjame así yo quiero darle ese sentimiento aunque esté un poco desafinado pero que se oiga porque le quitas eso le quitas eso exacto eso también me decía jorge jorge medina que había canciones que tenían el tono y otras que tenían el feeling y que a veces era mejor dejarle el feeling aunque no diera el tono cabrón y que eso inclusive también solo se lo aprendió a vicente fernández cabrón que vicente también era de que wey o sea te cambio te 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 cambio el tono por el feeling y ahí se va a quedar y chingue su madre porque ese pedo está chido tienes que aprender que tú no estás haciendo música para músicos ni para productores tú estás haciendo música para la gente a huevo entiendes o sea y crítica siempre va a haber hasta el más perro hasta juleon álvarez que canta chingoncísimo lo critica claro 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 que me puede esperar de uno la otra vez yo le comentaba a Uriel todos lo conocemos aquí Uriel Barrera se bajó súper preocupado de una presentación y me decía carnal es que nos equivocamos aquí nos equivocamos acá nadie lo hizo este de este arreglito en vez del otro yo wey es que tú ponte en mente que la gente que está acá el 90 por ciento no sabe de música o sea de cuestión de tonos y eso le digo ellos van y sienten ellos van y sienten lo que tú le estás transmitiendo wey le digo a lo mejor va a haber un 10 por ciento que si es el que está aire ese wey le está dando un tono malo o x no pero le digo tú ese debe haber sido 2 en lugar de 5 el 99 por ciento wey va a pistear y pasársela chido no van a ver cómo estás tocando la técnica que estás usando que que uno como músico pues si quiere uno pulir siempre quiere uno hacer su mejor trabajo pero eso le pasa a todos hasta más chingón te lo puedo apostar ah no claro pero no te vas a enfocar pues en eso o sea claro que vas a en la semana pegarle el ensayo para ya la otra semana que no te pase lo mismo pero no es como que deben de preocuparse porque digo toda la gente vamos a lo mismo es malo al feeling eh sí 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 que a la cómo le puedes llamar a la tipo de ejecución que haces en el instrumento es malo es malo estarlo repitiendo cada fin de semana eso sí ya está reprobado sí ya no mames exactamente a niveles por eso te digo hay que pegarle la ensayadita en la semana en el fin de semana pues no te preocupes pues va en todo hay errores no solamente en los músicos entonces hay que enfocarse más en el feeling que es lo que estamos diciendo ahorita transmite más y preocúpate menos por agua tú puedes ir súper preparado y ensayado de la chingada y puedes llegar y el ingeniero no fue su día y te oyes de la chingada y ya no es culpa ni tuya y como quiera la gente va a decir qué culero tocar esos güeyes o sea oiga nunca se han puesto tan pedos que se les olvida las letras claro que sí por la risa me imagino que les pasó más de una vez no sí sí pasa sí pasa ¿cuál fue una canción? muy seguido ahí estoy va como las tarareo yo y el público así ¿no? se la sigue la tarareada un brindicito hablando de eso son tan amables a ver ahí te va carnal muchas gracias todo esto hijos no vas vas poquito vas están haciendo trampa ahí mira no te lo tienes que chingar todo no te lo tienes que chingar todo si no quieres ahí puede ser déjenme 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 los acompaño con un brindis que dice así a ver toma tequila porque nunca una gran historia comenzó con una pinche ensalada salud como hace rato yo sí empecé con ensalada ah no pues no se ríen era nomás algo para amenizar me agarraste medio shot ¿qué hacen cuando tienen que ir al baño los músicos? ¿volvan al baño? no güey pero o sea tan en real el escenario y así de que tengo que ir yo me meo yo me meo vamos no vamos antes de subirnos vamos antes de subirnos siempre siempre yo me meo así como que una vez si nos pasó ¿te acuerdas que me bañé? una vez me pasó a mí ¿saben qué güey? aguanten vara voy y vengo de volada le dijiste a la gente güey no le dijiste a ellos ah cabrón dímeselo a ustedes dos yo quiero decir algo muy importante díganlo y Luisa ni el flaco le tomaron el shot bueno pues güey si no quieren no no flaco si no quieren ¿qué hacemos? está bien fuerte está bien fuerte y luego ayer ayer hubo pachanga güey también no 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 ¿tú sabías que venías para acá? no sé por qué no viniste preparado pero es que no me dio ni un limón ¿por qué no me dio ni un limoncito? aquí el mexicano el que es hombre no pide limón que la gente te conozca como eres güey que la gente te conozca como eres guay no guay no guay no guay no guay no guay no a ver tómalo el shot no vamos a avanzar hasta que no le tomes al shot te perdí a la mitad te la perdí a la mitad perro es que a este no le tienes que rogar chinga madre dale agua 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 sí de plano a ver Luisa a ver Luisa vas ay no bueno chale me encanta que se hacen del rogar de veras sé que bárbaros oigan este hace ratito hablaban de la emoción que les dio que se escuchara su ahí está eh sin hacer gestos sin hacer gestos es que ya tiene la cara estos son sus gestos de su cara ya de alegría este hablaban de la emoción que les dio escuchar su música en la radio pero ahorita también hablaba acerca de la tecnología y creo que una de las cosas que han venido a revolucionar en muchas maneras la industria de la música es el pedo del streaming cabrón pues sí y tener la posibilidad de de ir en lugar de poner todo un disco ir soltando sencillos y ver qué pedo cómo van pegando este que es más emocionante escuchar su canción en la radio o ver que un sencillo ya llegó no sé al millón de reproducciones o a los a las 500 mil reproducciones pues yo creo que las las dos las dos son muy emocionantes pero pues si yo fuera por una pues tener un chingo de 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 reproducciones aunque escucharse la radio está también bien no cualquiera no cualquiera pero 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 es como es como el de repente uno uno ve lo platicamos con quien lo platicamos lo platicamos hoy creo que sí este con con Adriana Rosso es una cantante urbana de Guatemala este que había como que esta parte más este más que es que era muy de que salías y muy muy arreglados muy guapos y es como que ay güey este el artista que se ve acá inalcanzable la chingada pero a final de cuentas en la chinga que te metes todos los días es es y lo comparo de esa manera como la radio es el ah mira que bonito se ve ahí pero la chinga todos los días es la reproducción cabrón que esté ahí güey sonando cabrón nosotros nos ven bien cambiaditos y todo el pedo nos ha tocado bañarnos así a manguerazo o no bañarnos o no bañarnos tres días sin bañarnos no seas mamón ¿dónde güey? ¿cuándo fue eso? hace como la semana pasada ahorita ahorita la chinga venimos llegando no me acuerdo no me acuerdo que fin de semana fue porque hace cuenta que llegamos llegamos a el ingeniero preparaba todo no hubo tiempo de ir al hotel ¿en dónde? no me acuerdo ah no te acuerdas es que ya ni saben en qué ciudad se están vea ustedes nomás así que llegan y se presentan sonámbulando yo no me acuerdo donde tocamos la semana pasada de hecho no me acuerdo donde tocamos nos presentamos nos presentamos ese día el viernes tocamos ya habíamos bañado llegaron bañados eso es un hecho tocamos la chingada y al otro día teníamos que tocar temprano como a las 12 y estaba lejos entonces a subirse a la camioneta y vámonos vámonos si no no llegas y llegar allá igual un ruso un baño torero un baño torero dijo un baño ruso cara limpia culo sucio qué grosero ya pues te va te peitas y calas nos subimos a tocar y en la noche teníamos que ir a tocar otra vez pero también había que manejar un trameo más entonces pues ni chance ni chance de bañar y así tuvimos tres días viernes llegamos el viernes no nos bañamos sábado hicimos lo mismo y el domingo volvió a pasar lo mismo teníamos que acabar el evento y irnos porque teníamos que trocar temprano el domingo esos son los días son los días que me has estado sin bañarse sin bañarse sí sí es que incomodo imagínate cuántos días has pasado sin bañarte tú un quincenón toda la cuaresma es que mire uno cuando anda en el rancho me vale a madre órale ok ok sí pues el olor a vaca va a saber lo mismo o sea se confunde ya pinche yo no pues sí no el mal olor pero no yo creo que dos dos días dos tres días no son los de ley dos tres días es lo de ley dos de regla tú Johnny cuántos días has pasado sin bañarte no yo creo que también los tres así también en un fin de semana atareado en en la carretera que de repente te salva los truck stops claro 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 sí que ya tiene su regaderita pero es dependiendo como es el tiempo déjame decirte que los truck stops los baños del truck stop son una chingona sí 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 para bañarte son otro pedo te cuesta como te lo juro dependiendo pero entre 13 dólares más o menos la regaderita te dan pues todo ¿no? toallita y todo el pex una muchacha adentro no voy a llamar masaje con esa cuesta 60 ¿cómo se llaman las muchachas? al final feliz ¿tienen un nombre o no las muchachas que de repente andan ahí en los truck stops los camioneros ¿hay muchachos? sí bueno son sexoservidoras así es en específico de los tienen un nombre sí tienen un nombre se me olvida el nombre de cómo les no si supieran eso se da más en México ¿no? también no pero también aquí ¿a poco sí? no sé yo no me la sabía ¿en cuáles truck stop? oye pero dicen 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 ese pedo de las de bañarse en las paradas de los camiones estos en los truck stop también tiene que tener una logística pues o sea porque creo que tienes que hay un lugar a mí me toca de repente mucho ir a a call station entonces de regreso hay uno de estos este paradas creo que sí al lado izquierdo pero tienes que tienes que reservarlo exactamente o sea no es como que llegas y ah me da uno pues sí sí puedes pero tienes que esperarte órale cuando no cuando no hay en otra vida o qué pues es que se viaja en la carretera y lo único que hay abierto de seguro son los truck stops entonces paras ahí y en vez de pararte en una gasolinera más chica prefieres ir a lo seguro que sabes que ahí si hay baños hay todo abierto nosotros la verdad éramos nuevos en ese rollo pero pues ya desde que tenemos de dos años para acá adelante hemos andado ya te los conoces todos o sea y déjame preguntarte ¿tienen ya algún tipo de menú cuando andan en esas chingas que no pueden parar que no pueden parar a comer bien ¿cuál es el pinche menú así de que güey en chinga pásame esto pueden ser mcdowels compramos un chingo mcdowels ok y chester y chester y pollo chester el chester es el que chester ¿pollo chester? ¿ese dónde está? los lobs ah los lobs es un chester es un pollito con un paliacate rojo y si está chingón o los burritos del tío o los burritos del tío el tío es nuestro ingeniero ah ok y él llevaba a veces llevaba un chingo de burritos burritos y una salsa burritos de deshebrada y todo el rollo pero ya los llevaba frigid bueno es que como no los hace y los pone en aluminio y todo el rollo no 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 con la boca así saludo para el tío saludo para el tío allá en Guadalajara cuando estaba trabajando en la radio hicimos una promoción un día que estábamos regalando tanques de gas y andábamos con la camionetita de los repartidores de gas y uno de estos cabrones este llevaba también como burritos o algo pero para que se mantuvieran calientitos metía la bolsa al motor si si nosotros hacemos lo mismo entonces si íbamos en chinga la chingada madre ya llegaba el momento de parar que teníamos un rato ahí en lo que los muchachos de promociones iban a tocar las casas para decir vamos a estar aquí en la radio hay que ponerle la estación y la chingada y este güey levantaba el cofre del carro en el motor sacaba su bolsita la abría el plástico la abría la chingada y ahí están los burritos pero así con el humeando 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 no tanto si los metemos en el motor pero los metemos en el camión es de un solo para el chofer o sea nomás tiene el otro lado los metes abajo y ahí está caliente por el motor y ahí nos ponemos que es mejor ahí hacemos la sopa y todo el rollo tamales tamales acá un huevo freído lo pienso no sé cuántos me habría comido esos taquitos esos burritos algunos pero ahora que lo pienso puro pinche olor a diesel y la chingada o sea y este madre porque sale gasolina no 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 ya chingada su madre pero bueno si son cuestiones no les digas así son invitados no bueno a los burritos a los burritos a los burritos que fueran si no fueran humanos los de chivos ahorita porque siempre siempre me haces bullying a todos que yo sería modelo de Versace de Valenciaga estrella porno Valenciaga y la chingada dijo sueña grande se fue hasta la luna o sea dice 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 el flaco Alex el niño polla dice dice Alex digo dice el flaco estrella porno pero digo si lo traducimos un poquito al lado contrario de las damas hay muchas mujeres que en algún momento de su vida sueñan con ser teiboleras ¿sí? sí a lo mejor a ti no a ti no no te ha pasado modelo sí no te ha pasado pero teibolera y modela son dos no es que por medio de varo nomás la pasarela le agregas un tubo y ya nomás una es puta y la otra no o qué no porque no no necesariamente la teibolera ofrecen ofrecen un servicio es un trabajo es un trabajo no es que es que no no todas las teiboleras significa que son prostitutas no 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 sí 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 es cierto y es un trabajo muy difícil es un trabajo muy difícil déjame te digo y respetos para ella es un clip de lo que dijo la muchacha para que se queme machina yo tengo amigas que son teiboleras sí y pero presentan en qué club y la chingada a lo mejor la conozco acá exos y acá no 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 o sea yo sé que ya sabes tu boleto pero pero les va bien perro no o sea yo tengo entendido que ganan un billete claro que sí el puro barote está ahí pero pues me quieren desheredar pero si es pero si es una pinche chamba muy cabrona pues o sea es que si tienes que tener como que una piel muy gruesa imagínate imagínate nosotros somos músicos y a veces vean no por ser mala onda pero a veces tiene uno que aguantar gente que anda tomada y todo el rollo enfadosa y quieren estar hablando aquí escupiéndote te quitan el sombrero yo no me puedo imaginar las poderes morras porque tienen que aguantar la neta yo no me imagino pobrecitas yo por eso siempre voy y las apoyo sí hay que proveer ¿cuál es la cosa más loca que les ha pasado así de una fan o qué les ha hecho o sea que se les haya subido ahí en el escenario acá para los fans el player es mi el fan la neta se ve calladito se ve calladito el de mata el de mata las callando cabrón nomás se la rasca bien machín o sea la guitarra me estoy riendo a mi nomás me dice tú eres el gordito del grupo donde está el flaquito de la chica el de la chica no pero ¿qué les ha pasado a alguna morra que se haya subido a no sé a besarlos agarrarles por ahí de repente algo no sé alguna situación que hayan dicho chingue su madre se pasó lanza esta morra o este vato no que les haya agarrado algo pero decías este cabrón me está hablando aquí cerca me está quitando el sombrero a mi me han quitado varios sombreros ya y que se los llevan si 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 o muchas veces que acabo de regálame tu sombrero viejo es el único que traigo y me siguen regálame es que no he visto de ese estilo aquí ya último me convence pues toma como tres veces y traías otro o no si siempre traemos otros ahí no digas te lo van a quitar en todos lados no la neta pues mira te soy sincero uno que no es tan 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 famoso pues aprecia mucho que venga alguien y te admire y te diga que yo quiero tu sombrero quiero que me lo firmes quiero que me firme mi guata o lo que quieras pues eso es como muy bonito como le dices que no si 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 se aprecia pero se aprecia se apreciaría más que llegaran te regalo uno la neta me lo han querido comprar me lo han querido comprar en doscientos trescientos dólares el sombrero y yo le digo no hombre ahí está o para la otra se los agarra si me los das a mí si tú no los quieres te lo han querido comprar siempre el sombrero todos ustedes se lo quieren comprar si 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 la verdad güey cobrenlo pero yo si les digo no 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 en el y se lo dan al tío y ya se los paso a mi copa así como la prendeja me hago y fun 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 es que este güey fíjate lo que hace a ver está la gente estamos tomándonos las fotos no que la chingada y se empieza a juntar la bolita de gente y empieza no que la chingada cuando menos pienso volteo y este güey ya se desapareció te dejó ahí con toda la raza ya me dejó ahí con toda la raza y te digo este cabrón y pues al que despelucan es a mí ay cabrón empieza a ver el flaco así acá me está juntando un chingo de gente güey déjame ver ya me lo he aplicado un chingo de veces siempre y eso que se dice tu compa atento Alex no me ves es que viejo yo soy el bucarista tengo que estar ahí atendiendo la gente y la chingada y lo que menos pienso de este vato y aparte tiene más paciencia él tiene más paciencia ya no tengo tanta paciencia güey se guarda espaldas ahí ya lo tenemos que llevar ya lo tenemos que llevar yo no tengo paciencia pero cuando hay fila de morritos ahí se está hasta tomarse con la última hasta tomarse con la última confirmo ahí sí afirmo y confirmo ahí sí ahí sí confirmo y afirmo que es neta eso muchachos estamos llegando a la parte final del episodio pero tenemos una pregunta sorpresa Luisa Fernanda Quintana sí claro que sí oigan miren van a escoger del 1 al 52 esta pregunta puede ser no la ve no las veas flaco sin ver puede ser sexosa puede ser de lo más inocente simplona sí pero escojan un número y lo vamos a tener que contestar va a ser uno y uno o nada más uno y ah pues podemos hacer dos tú escoge un número del 1 al 52 y ya escoge acá también pero primero uno para contestar sí acá Alex escoge primero Alex pero acuérdate que todos los tenemos que contestar ok a todos 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 ok chingón 16 16 dice de qué te disfrazarías como fantasía sexual me pongo mi traje de los de chíguer este está chido es mamón pero lo que tú no sabes que nomás un sombrero y las botas el sombrero y las botas sombrero y las botas a ver ay we no pues yo lo sé que me disfrazaría de Peter Languila yo creo Peter Languila creo lo sé pero ese que no se pone mal o de Tarzano la risa la risa la que chinga blanco no de Woody no de Woody Chori ay cabrón de qué me disfrazaría este de no sé cabrón de qué de hermanos gigantes de lana gigante este yo creo que de doctor no sé si de doctor eres un fetiche con doctores no la neta no pero me gustan algunas enfermeras y dices qué ovole cómo están bueno pero tú de qué te disfrazarías por eso yo de doctor y ella de enfermera qué ovo ahí está sí sí jala jala Luisa no vamos contigo Johnny no es que eres primero tú ay es que no sé yo creo que ya creo que lo he contestado creo que fue Gatúbela Gatúbela sí Gatúbela sería chido Johnny yo de Batman no yo creo que no sé la neta pues es que no soy de disfraces pero pues de niño de niño Gerber no va a ser pañal y ya eso no tiene nada de sexy buena suerte de los güeyes que se apujan en Japón ah de sumo de sumo ay güey qué onda qué pasó es que si te desfrazaste el otro día me prendió se me acercó así me sorprendiste chécale si este tenis dice Andy ahí sí mira ahí dice Andy tengo una serpiente en mi boca dice yo no lo parezco o sea que dice Johnny es que para los que no saben cuando yo lo conocí estaba vestido de vaquero de vaquero que fue en Halloween o qué es más aquí una noche de copas pero conste que yo no fui la que dijo tú fuiste tú no fuiste tú no 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 a mí me parece que fuiste tú sí es como una broma tuya de que tengo de hecho el video cuando te pone ahí en la pantallita el meme ese tú dices si quieres que aparezca la imagen aquí o todo por allá a ver póngala póngala pues es que necesita el sombrero y todo el pedo no pero van a poner el clip ahí no pero es que pon la de náufrago o algo así ahí hay foto con la magia de la edición no ahí va a aparecer donde está Alex va a aparecer la foto del del que anda bueno seguimos con la segunda pregunta escoged un número del 1 al 5 yo escojo el número 3 el número 3 3 ah eso está muy simple ay es que las primeras cuando hacen la lista las primeras 5 o 10 son las machafotas se ponen más creativos de la 10 para adelante o sea que sé que la 3 sé que la 3 es una pregunta bien a ver ya le dudó ya le entró la duda dice cuando te diste cuenta que de que habías entrado en la adultez o sea que cuando fue tu primera cambre no wey ah si cuando fue mi primera cambre no wey o sea en que como en que momento de tu vida dijiste ah cabrón ya soy adulto o ya estoy ruco o sea que ya se me va acá no 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 te voy a decir te voy a decir por ejemplo digo si quieres platicar eso no no pues es que es lo que estoy entendiendo wey es lo que me están dando a entender yo cuando cumplí los 17 años me preocupé porque dije chingue su madre wey el año que viene ya voy a sacar mi credencial de elector eso quiere decir que si hago alguna pendejada me van a meter a la cárcel wey no me van a meter a la conexional no me van a dar a la grande a la grande esa madre si me dio si me dio un poquito para abajo un rato en un mes de no mames no mames yo tengo yo tengo dos respuestas aquí si trae con que contestar pero yo no yo yo tampoco cuando te diste cuenta que entraste a la adultez ajá ajá cuando te vas a poner la camisa y le tienes que hacer así estirarla un chingo para que se haga floja para que se haga floja la panza a huevo y otra cuando no sé o por cualquier cosa te topas un niño y te dice señor ahí está cabrón eso es un golpe en el el ahí está cabrón el don oiga señor y tú ay cabrón que te empiezan a hablar de usted alguien más joven fíjate que no tanto eso no tanto eso no tanto pero que alguien te diga señor wey si está gacho eso todo si está más morrillo si está cabrón si está cabrón está cabrón Luisa yo para ser sinceros a mí todavía no me cae el 20 que ya soy adulto ah que chingo si se ve wey yo no sé cómo he sobrevivido sola la verdad tú estás joven ¿cuántos años tienes? yo tengo 25 no ya está vieja estás joven súper joven una morrilla una escuincla por ahí ¿cuántos años tienen ustedes? 26 nosotros yo tengo 22 de trabajar como DJ la chingada en Azteca de trabajar en Azteca oigan los de Chihuahua muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿qué es lo que están haciendo? ¿dónde los puede seguir la gente? en grupo los de Chihuahua con W Chihuahua con W Instagram igual van a aparecer aquí en la pantalla sí Instagram Facebook TikTok OnlyFans OnlyFans de hecho ya lo abrimos ya lo abrimos ya lo abrimos salen jugando espadazos y la chingada cuando los cagamos en los hoteles y los ponemos de trago no es mala idea no es mala idea cuando paran cuando paran cuando paran cuando paran cuando paran tenemos imágenes exclusivas de de Camus y el tío ahí en el OnlyFans para que lo vean no sé por qué pero eso me da mucho miedo de ver este algún sencillo ahorita que quieran decirle a la gente que los escuche o que venga nuevo claro el nuevo corte que van a meter a radio aquí sigo aquí sigo aquí sigo lo van a meter a radio un tema que grabamos hace que será flaco unos 3-4 meses está en plataformas digitales pero va a ser corte a radio próximamente esperen video oficial perfecto perfecto ya lo escucharon entonces de parte de Alex y el flaco los de Chihuahua Luisa Fernanda Quintana ¿dónde te encontramos a ti en redes sociales? claro que sí muchas gracias por estar con nosotros chicos me pueden encontrar a mí como Luisa Fernanda acuérdense de picarle ese botoncito de la campanita para que les den las notificaciones y suscribirse a nuestro canal Johnny muchas gracias por acompañarnos aquí a los compas igual me pueden seguir en todas redes sociales DJYonyDFW igual van a aparecer las redes sociales de todos y de cada uno de nosotros se putan nerviosos se putan nerviosos ya 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 el tequilita le está haciendo efecto no no ya ya después de el tequilita le está haciendo efecto ya 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 ni siquiera te lo tomaste ni siquiera tomaste ni se lo tomó es que por la operación esa no puede un traje se va a poner pedo dale un besito dale un besito te lo tomas te lo tomas todo por favor al tequilita te quiere dar beso ya no se me va a desmayar aquí este ¿lo puedes tomar? sí pero poquito sí pero poquito ok gracias a Mayra la güera radio por la producción de este episodio gracias también a DJ Colin por el trabajo en los masters en los controles yo soy Daniel Franco también conocido como El Chorizo me puede encontrar en redes sociales como Chorizo de FW gracias también Azteca Records por las facilidades otorgadas para la realización de este episodio que tenga un bonito inicio de semana gracias por vernos y cuídense mucho bye chao chao